hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer salsichas al vino para ello vamos a necesitar 400 gramos de salsichas pequeñas 200 mililitros o un vaso de agua 200 mililitros o un vaso de vino blanco 8 gramos o una pastilla de caldo concentrado de carne una cabeza de ajo picada pimienta al gusto y un poco de aceite para freír el ajo lo primero que vamos a hacer es poner en una olla un poquito de aceite y vamos a freír el ajo ahora que ya está doradito vamos a echar las salsichas y vamos a mover un poco seguidamente vamos a echar el vino el agua la pastilla de caldo concentrado la pimienta movemos un poco y tapamos la olla ponemos a fuego bajo y dejamos unos 25 minutos o hasta que el caldo haya reducido y y y y y y y y al abrir la olla después de 25 minutos verán que las salsichas están súper hinchadas después cuando enfríen bajarán y listo están buenísimas se comen frías o calientes acompañadas o en bocadillos espero les guste y se animen a hacerlas y 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